Muchas bendiciones a todos. En este quinto día del retiro de la Escuela de María Reina de la Paz, queremos presentarles tres reflexiones. Una de Marino Restrepo sobre la iluminación de la conciencia. La segunda, por el Padre Francisco María Rizzi, sobre la oración del corazón, según los mensajes de María Reina de la Paz. Y la última, sobre Manuel Mayart, religiosa de la Comunidad de las Bienaventuranzas, escritora, misionera. Ella nos ha compartido esta tarde la segunda parte de una conferencia sobre la oración. Hemos profundizado en los tres niveles de oración. Los invitamos entonces a quedarse con nosotros, a escuchar estas conferencias. Y recuerden que en la descripción de este video, en la parte inferior, encuentran también en números azules los minutos en que cada una de las conferencias ha sido dada y por lo tanto pueden escoger cuál ver. Muchas bendiciones a todos y seguimos muy unidos en oración desde Međugorje. Buenos días a todos. Pues comenzamos con esta reflexión sobre la iluminación de la conciencia y le pedimos al Espíritu Santo nos guíe. Voy a leerles del Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 desde el versículo 5. Anunciación de San Juan Bautista. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías, cuya mujer, descendiente de Aarón, se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban intachables en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que al ejercer él su ministerio sacerdotal delante de Dios cuando le tocaba el turno, le cayó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para ofrecer el incienso. Y toda la concurrencia del pueblo estaba afuera orando durante el ofrecimiento del incienso. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso y Zacarías se inquietó al verlo y le invadió el temor. Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Así que tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría y muchos se alegrarán con su nacimiento porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre y convertirá muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los descendientes y desobedientes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. Entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré yo estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel que asisto ante el trono de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esta buena nueva. Desde ahora pues te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas porque no has creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el templo. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron había tenido una visión en el templo. Él intentaba explicarse por señas y permaneció mudo. Y cuando se cumplieron los días de su ministerio se marchó a su casa. Después de estos días Isabel, su mujer, concibió y se ocultaba durante cinco meses diciéndose, así ha hecho conmigo el Señor en estos días en los que se ha dignado borrar mi oprobio entre los hombres. Palabra de Dios. Pues aquí vemos lo que podemos llamar el anuncio a lo que es la iluminación de la conciencia. Y el Espíritu Santo muy puntual nos da esta palabra que yo no escogí y ese principio de lo que es el nacimiento del Mesías, porque San Juan Bautista pues es quien lo anuncia y nos damos cuenta de la acción sobrenatural del Espíritu Santo en todo lo que tiene que ver con el Mesías. ¿Cómo es que San Juan Bautista también es concebido por obras sobrenatural del Espíritu Santo en una mujer estéril y anciana? O sea, cosas que, como Abraham y Sara, son cosas que no son naturales, ¿no? Son actos sobrenaturales. Y lo mismo María con Jesús. Y todo es sobrenatural para darnos cuenta de la divinidad de Dios, cómo se presenta entre nosotros. Entonces, antes de la encarnación del Mesías no existía la iluminación de la conciencia, porque no existía la gracia de todos recibir el Espíritu Santo. Solo lo recibían los profetas que escogía el Señor y era un profeta cada 100 años o en algunos casos había un puñado de profetas en algún lugar, pero eran los únicos que tenían la unción del Espíritu Santo y eso que la tenían cuando Dios se manifestaba a ellos para darle un anuncio al pueblo. No era permanente. En algunos casos, como Elías, el profeta Elías, lo tenía permanente. Y Elías, Isaías, Zacarías. Habían unos cuantos profetas que mantuvieron una unción permanente del Espíritu Santo. Ahora, nosotros por gracia de Dios hemos sido bautizados. Hay algo muy importante en esto que es entender que somos el pueblo de Dios como católicos. Somos un pueblo escogido con nombre propio desde antes de nacer. O sea, porque Jesús, cuando hablaba con el Padre Celestial, le decía que ninguno de los que él le había dado se había perdido excepto el hijo de la perdición, que se refería a Judas. Pero se da cuenta uno que es un pueblo escogido desde siempre. Esos somos nosotros. Y uno tiene que concientizarse de esto. Si hemos sido bautizados en Cristo, no es un accidente, no es coincidencia, no es porque su madre y su padre eran católicos, es porque Dios nos escogió. Es de la única manera que uno puede haber sido bautizado en la iglesia católica, de la única forma. Porque Dios nos escogió. ¿Se pueden imaginar lo grande que es eso? Dios nos escogió desde antes de nacer con nombre propio nos escogió. Y fuera de eso nos separó. Y fuera de eso, como vemos, nos predestinó, como dice San Pablo. Hemos sido predestinados. Así lo revela también el apóstol San Pablo. Entonces, teniendo todo esto claro, nos damos cuenta que la iluminación de la conciencia es Pentecostés. Ustedes se dan cuenta que antes de Pentecostés, los apóstoles, tenían miedo, no eran capaces, como hablamos ayer, de darle la vida por el Señor. Tenían muchas limitaciones humanas, como las que tiene una persona sin bautizar, o un bautizado que no se ha despertado a su bautismo. Entonces, cuando entendemos este principio de lo que es la iluminación de la conciencia, nos damos cuenta que es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, cada uno de nosotros sabe, por experiencia personal, lo tanto que tenemos que abrir el corazón para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida. Porque tenemos el corazón cerrado a nuestra humanidad, que es una humanidad carnal, que vive de instintos, de sentidos, de razón, que vive de sus apetitos, que vive en el animal, en el animal racional. Y a pesar de tener la religión en una forma intelectual, no le ha abierto el corazón en plenitud al Espíritu Santo para que se manifieste. Y por eso la conciencia no está en la luz. Y no hay iluminación de conciencia. Se dice que en Medjugorje muchas personas reciben iluminación de conciencia. Ya hablamos un poco de eso en otra de las charlas aquí en este retiro. Pero vale la pena mencionarlo de nuevo, decir que como vivimos en estos afanes en el mundo, en un materialismo, consumismo, relativismo, al que todos caemos de una forma u otra, por mucho que tratemos de evitarlo, vivimos en el mundo. Y muchas de las cosas del mundo nos contaminan. Miren ustedes que el ejemplo está en el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto por Moisés. Eran judíos que llevaban como 430 años viviendo en Egipto desde que vendieron a José, uno de los patriarcas, y en la hambruna terminaron todos viviendo allá. Porque eso fue la llegada de ese pueblo judío a Egipto, que no fueron desterrados a Egipto, sino que llegaron allá por el hambre y tenían la gracia de tener un hijo allá, que a pesar de haber sido vendido, fue el que salvó a toda su familia y a todos los judíos que vivían fuera de Egipto, que se estaban muriendo de hambre. Después de esto vivieron más de 400 años ahí, pero se contaminaron con el paganismo egipcio. Y por eso mezclaron el judaísmo con el paganismo en un sincretismo y comenzaron a practicar la magia. De ahí salió la mística Kabbalah, que hoy es muy común y muy popular en Occidente. Se habla mucho de la Kabbalah. Y la Kabbalah nació de todo ese sincretismo del judaísmo y el paganismo egipcio. Y muchas otras cosas que tenían que ver con los dioses falsos que el pueblo judío adoptó. Entonces, en el desierto, cuando iban hacia la tierra prometida, que es el, podríamos llamarlo, el desierto, la conversión, ahí el Señor comienza a limpiarlos de todo lo que traían de Egipto. Y por eso hubo tantos castigos. Se habla de que en un solo día morían más de 20 mil personas por haber tentado a Dios, por haber fornicado, por muchas cosas así. El caso es que todo esto es un caminar hacia un despertar de la conciencia. Entonces llega el Mesías y somos bautizados y recibimos nuestro pentecostés, que es la promesa de Jesús. Ahora, nosotros estamos en Egipto. Es el equivalente, ¿no? Porque por eso San Pablo dice que el pueblo de Dios que cruzó el desierto hacia la tierra prometida es una señal, una enseñanza para nosotros que vivimos el pueblo de hoy que se apellida, el tiempo que se apellida de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que el mundo es Egipto y nosotros tenemos que entrar por el desierto hacia la tierra prometida, entramos por el desierto de la conversión, lo cual entramos en la nave de la iglesia hacia el puerto seguro que es Jesucristo, pero tenemos que navegar por estas aguas turbias de este mundo y de nuestra conversión. A medida que vamos navegando por esta vida y vamos adentrándonos en Cristo. Un ejemplo, nosotros estamos aquí en Medjugorje y muchas personas que nos van a ver por internet estarán donde están, pero pueden entender a qué nos referimos. Estamos acá en Medjugorje en un retiro y este retiro es como un acuartelamiento que el Espíritu Santo hace para preparar a su pueblo, fortalecerlo, iluminarles la conciencia y darles la luz que necesitan para caminar con la verdad y cumplir la misión para la cual nacimos, para la cual hemos sido enviados. Como decíamos ayer, no necesitamos estar buscando cuál es la misión nuestra en este mundo. La misión nuestra en este mundo ya nos la dieron, nos bautizaron. ¿Qué más misión que esa? Tenemos el Espíritu Santo y fuimos enviados para llevarle almas al Señor. Eso es. El Señor en la cruz dice, tengo sed, cuando está agonizando, pero no de agua, sed de almas y a nosotros nos envía por esas almas. Ustedes se dan cuenta que cuando ustedes leen con cuidado la novena de la divina misericordia que comienza el viernes santo y termina antes del día de la misericordia, que es lo que dice Jesús cada día de la novena. Hoy tráeme las almas de y va nombrando grupo por grupo de almas cada día de la novena. Ahí nos damos cuenta qué es lo que quiere Jesús. ¿Qué quiere el Señor? Almas. Eso es lo que quiere. Entonces no busquemos más la misión que el Señor tendrá para mí en mi vida. ¿Qué será lo que quiere el Señor de mí? Esa es una excusa muy peligrosa. No hay que buscar eso. Eso ya está dado. El bautismo nos envió el Señor y nos envió por almas. ¿Y cómo se traen esas almas a Dios? Esas almas a Dios se traen por la iluminación de nuestra conciencia. La conciencia se ilumina por medio de una entrega incondicional a Dios. Cuando ya nosotros no estamos pensando en nosotros mismos ni en nuestra realización personal, sino que estamos pensando en la salvación de las almas. Y por lo tanto, yo soy el primero en entregarme a una conversión sincera, que es dejar el pecado, obedecer a Dios, buscar las obras del amor y de la caridad, vivir en una vida de oración y de sacramentos para fortalecerme. Y en esa forma, el Espíritu Santo sopla en mí y me lleva siempre a donde tengo que ir y siempre estoy a tiempo con el tiempo de Dios. El que vive en gracia de Dios siempre está en el lugar perfecto, en la hora perfecta, haciendo perfectamente lo que tiene que hacer. Esa es la gracia de ser obediente. El que es desobediente siempre está en el lugar que no debe, haciendo lo que no debe en el momento que no debe. Y esto es una ley que no se puede romper. Es la ley natural y espiritual. Si estamos en pecado, estamos bajo la ley animal que nos pisotea sin clemencia y nos destruye. Si estamos en gracia, estamos en la ley espiritual que nos eleva, nos fortalece y nos salva eternamente. Esa es la diferencia. Por eso, la iluminación de la conciencia es un encuentro con la verdad en Jesucristo. Ahora, oímos mucho sobre la profecía de la iluminación de la conciencia cuando la humanidad entera tendrá una iluminación de conciencia. Y yo digo esto, basado en la experiencia que yo he tenido mística con el Señor, yo me di cuenta que la primera parte de mi éxtasis, el primer éxtasis que yo tuve con el Señor fue la iluminación de mi conciencia. Que aparezco, estoy en una cueva amarrado, encapuchado, sentenciado a muerte, sin esperanza de vivir y sin Dios en mi corazón, alejado de Dios por 33 años. Entro en un éxtasis. Aparezco, a pesar de tener 47 años de edad, aparezco a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde nací en mi pueblo, en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y no es como si lo estuviera viendo en una película, es que estaba en ese triciclo, en ese patio, oliendo las flores, las plantas y además sintiendo la infancia a los 3 años, pero con mi mente de 47. Eso se llama una iluminación de conciencia. Y continúo reviviendo mi vida hasta los 47 años que tenía esa noche. Si yo no hubiese estado en éxtasis, en ese despertar de mi conciencia, me muero. Porque en un estado natural, nadie resistiría una iluminación de conciencia así. Porque es plena. Eso lo tiene el moribundo. Todo ser humano en la agonía tiene una iluminación de conciencia plena. Porque es la justicia de Dios. Incluso el indígena que no conoce a Dios como lo conocemos nosotros, sino que lo conoce a través de la creación y sus instintos. Sin embargo, ese indígena también, esas personas que están como tan desconectadas de lo que conocemos nosotros de Dios, pero que en realidad están quizás a veces más conectadas que nosotros, tienen también una iluminación de conciencia en la agonía. Entonces, antes de que el alma se desprenda del cuerpo, a pesar de que una persona puede haber morido de repente, lo que ha sucedido, el alma tiene su momento para salir del cuerpo. Y antes de que se desprenda, el alma puede ver la plenitud de la verdad y se puede arrepentir. Por eso es que mucha gente se salva en la iluminación de la conciencia. Si va a haber una iluminación de conciencia a toda la humanidad, la única respuesta que yo tendría a eso, y eso se los digo de parte humana, no porque el Señor me lo ha revelado, sino que es lo que yo veo, es que entonces eso quiere decir que el Señor regresa muy pronto, porque se le está dando la oportunidad a todas las personas que aún no han muerto, que están en la tierra y que van a presenciar el regreso de Jesús. Entonces, por gracia de Dios, les da la oportunidad de arrepentirse antes de que Él regrese. Porque en el momento que Él regrese, los que están vivos aquí en la tierra todavía ya entran al juicio, al juicio final. Entonces, tienen que tener esa gracia de Dios que le ha dado a todo ser humano que murió antes de su regreso, en su agonía le dio una iluminación de conciencia plena. Ahora, des en cuenta de esto. Si una persona vive en pecado mortal toda su vida, en el momento de la iluminación de conciencia puede morir. Es posible que muchas personas, cuando haya una iluminación de conciencia masiva a toda la humanidad, muchos mueran en ese momento, ¿no? Por el dolor. Y ese dolor les sirve porque quizás ese dolor es lo que los purifica, ¿no? Porque si yo sentía un dolor tan grande en mi iluminación de conciencia que no lo pudiera describir nunca a ustedes porque no es posible, porque no es un dolor físico, es el dolor de la conciencia. Y quizás algunos de ustedes pueden haber tenido algunas señales de ese dolor. Y es que si alguna vez usted se arrepintió de algo malo que hizo, lo confesó, pero a usted le duele en el alma, a usted le duele lo que hizo, porque quizás le hizo daño a alguien o a la gente, o quizás pasó algo terrible por su pecado. Entonces tiene un dolor. Y no es físico, es un dolor de la conciencia. Es como lo que dice la gente, un remordimiento. Es un dolor. Y eso es una pequeña señal de lo que es el dolor de la iluminación de la conciencia. Pero desen cuenta que sucede mientras estemos en este cuerpo material. Usted puede cometer un pecado horrible arriba en esta casa, en una habitación, y se sale de la habitación y se viene para acá y puede olvidarse de él porque usted está todavía en esta carne y tiene la astucia de esconder todo como el gato esconde su excremento en la arena, si en la cajita de arena. Así hacemos nosotros, somos como el gato. Hacemos el mal y lo escondemos con la arena y como si nada hubiese pasado, ¿no? Pero resulta que todo eso queda almacenado. Basta con que sacuda un poquito la arena y sale el olor y hiede, ¿no? Porque el pecado está escondido. Entonces, si nosotros entendemos eso con claridad, nos damos cuenta que la iluminación de conciencia es un entrar en esta relación con Dios que nos va llevando a una fidelidad a Dios incondicional que transforma el corazón, donde ya no dependemos de nuestra inteligencia humana, sino que dependemos de nuestro corazón. Son dos estados muy diferentes. La inteligencia humana tiene la astucia de diseñar una vida ideal, un estado ideal, una conducta ideal, una forma de vivir ideal. Eso es humano, ¿no? Pero el corazón no se miente, ni miente a Dios, ni a nadie. Lo que está en el corazón es la verdad. Y la verdad en el corazón es el Espíritu de Dios, porque tan solo hay dos espíritus, el espíritu del mal o el espíritu de Dios. No hay nadie más, no existe nada más. Por eso nosotros o somos de Dios o somos del diablo. Y para uno asegurarse que es de Dios, tiene que asegurarse que vive desde el corazón, no solamente del intelecto. Porque el intelecto precisamente es lo que el Espíritu Santo ha iluminado. ¿Y cómo lo ha iluminado? Con la sabiduría. Dese en cuenta que los apóstoles, antes de Pentecostés, a pesar de todos los milagros que vieron a Jesús hacer, a pesar de haberlo visto resucitado. ¿Pueden imaginarse un milagro más grande que eso? A pesar de todo lo que pasó, su intelecto, su inteligencia, todavía les decía hay mucho peligro si nosotros salimos a contarle a la gente que éste resucitó. Nos van a matar a nosotros también. Además, y tenían toda clase de justificaciones para acomodar su vida. Y era más conveniente quedarse así. Era más inteligente quedarse así. Porque se trataba de acomodar ellos su vida. No se trataba de acomodar el mensaje, la fe, el Cristo vivo. Eso no. Todavía no tenían esa capacidad de entrar en el espíritu con fidelidad, de elevarse por encima de su inteligencia humana. Entonces la inteligencia humana los acomodó a cuidar su vida. Por eso el Evangelio es muy claro. El que trata de salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Pues ahí entendemos por qué. Porque si los apóstoles no hubiesen recibido a Pentecostés y no se hubiesen lanzado sin miedo a llevar las buenas nuevas del Evangelio, pues no se hubiesen salvado. Quizás, quizás hubiesen sucumbido en este mundo de pronto porque no tenían la fortaleza para la verdad, para llevar la verdad de Jesucristo. Lo hubiesen continuado negando. Hubiesen continuado quizás atrapados en un judaísmo sin Mesías. Y esto es lo que debemos tener claro nosotros en nuestra vida. Es mejor. Y el consejo espiritual que llega con esta reflexión es, es mejor que nosotros nos vayamos concientizando desde ahora para que nuestra mente se vaya iluminando y nuestra inteligencia humana se vaya transformando en sabiduría divina y comencemos a caminar en un amor incondicional a Dios donde nuestra vida está abandonada en Dios sin dudas, sin vacilaciones, una fe fortalecida porque yo creo en Dios y no lo negocio con nada, sin importar lo que pase en esta vida, sin importar lo difícil que sean las circunstancias que me toque vivir. Yo creo en Dios. Yo soy fiel a Dios. Yo camino incondicionalmente con Dios y nada ni nadie me va a cambiar eso. Yo soy así. Esa es mi fe. Esa es la fe que profeso como juramos el domingo en la liturgia de la misa y certificamos y proclamamos nuestra fe ante toda la congregación, ante el mundo, ante nuestra propia vida. Esta es la fe que profeso. Esta es mi fe católica que yo creo en Dios y le obedezco. Como dice la palabra Satanás cree en Dios, pero no le obedece. Entonces creer en Dios no es suficiente porque mucha gente habla, yo creo en Dios, pero yo no me confieso, yo no voy a misa, yo no, porque no necesito, yo tengo una relación directa con Dios, pero yo soy católico, ¿sí? Mucha gente habla así. Pero entendemos por qué hablan así. No podemos juzgarlos. Uno no puede juzgar a nadie. Cada cual va dando la talla que puede dar, ¿no? Y uno no puede juzgar a nadie por los pasos que está dando. Lleva el Espíritu Santo. Estoy hablando de bautizados, ¿no? No estoy hablando de gente sin bautizar. Cada bautizado va dando el paso que su conciencia le va dando y él es responsable para el día que se encuentre ante el Señor. Todos nos encontraremos con el Señor. Y muy más pronto que tarde, ya pronto estaremos al frente del tribunal del Señor. Yo estuve prematuramente al frente del tribunal de Jesús, pero es que él me había escogido para lo que estoy haciendo hoy. Y en medio de mi perdición y oscuridad en que vivía, él me rescató y me envió. Pero esto es algo que sucede únicamente cuando la gente muere. Normalmente es lo que sucede. Que estamos al frente del tribunal de Jesús y vemos toda nuestra vida y el alma conoce instantáneamente el estado eterno de su alma. ¿En qué quedó? ¿Dónde quedó? Jesús no tiene que decirle, te vas dos siglos al purgatorio o te condenaste o no. El alma inmediatamente conoce su estado porque entra en el estado perfecto del eterno presente de Dios. En el eterno presente de Dios no hay pasado, ni futuro, ni presente, nada. Está el eterno presente, o sea que es un estado afuera del tiempo, no está en el tiempo. Por eso cuando se habla de la nueva era, se habla de una era. Y esa era comienza con la caída en el pecado original. Porque antes de la caída en el pecado original no existía una era, porque no existía el tiempo. No estábamos en el tiempo, estábamos en la eternidad. Por eso todo lo que pertenece al espíritu del mundo se considera que es de la nueva era, que es del reino de Satanás que dura hasta el regreso de Jesús. Por eso no pensemos qué es lo que es la nueva era, sino que todo lo que es del espíritu del mundo pertenece a esta era de Satanás. Eso es lo que es, ¿no? Para no confundirnos y no buscar una lista a ver qué es lo que pertenece a la nueva era. A la nueva era pertenece todo lo que es del espíritu del mundo, así tan sencillo. Todo lo que no es del espíritu santo es de la nueva era, o sea, del diablo. Ahora, entendamos que si nosotros nos empeñamos en darle una oportunidad a nuestra alma para que se vaya iluminando, esta visita a Medjugorje es una gracia extraordinaria de Dios. Yo lo puedo decir con seguridad desde mi experiencia personal porque la primera vez que yo vine a Medjugorje ni sabía que era Medjugorje. Una señora en Cracovia, en Polonia, estaba en un congreso de la Vida Misericordia allá y me hablaron de Medjugorje y encima de eso me invitó a llegar a Medjugorje, vine a Medjugorje por primera vez en el año 2003, hace prácticamente 20 años y desde entonces no dejé de venir. Pero fue un crecimiento hacia Medjugorje, como cada vez que venía era un nuevo Medjugorje, era otro Medjugorje, era un Medjugorje en el cual entraba. Al principio, los primeros años, ni me interesó ver a ninguno de los videntes, ni buscarlo, ni nada. Yo venía aquí como a impregnarme de todo lo que había acá. Y no lo hice a propósito, sino que esa fue la forma en que sucedió. Pero me di cuenta que la Virgen María me llevaba por su escuela, por eso se llama la Escuela de María de este Retiro también, porque tiene sentido en lo que estamos hablando. En su escuela me llevaba en los pasos que yo podía dar. Y los pasos eran bien lentos, bien cortos. A pesar de la experiencia que tuve con Dios, yo tuve que entrar en un crecimiento espiritual extremadamente duro para poder dominar el hombre viejo en mí y entrar en el hombre nuevo, entrar en la gracia, entrar en una conversión diaria, entrar en una batalla espiritual seria donde yo estoy comprometido verdaderamente a superar el pecado. Y nunca me olvido cuando leí de San Juan Bautista, cuando dice él, anunciando al Mesías y dice, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Esto es para mí fue una revelación extraordinaria, porque fue una fuerza de la palabra de Dios que me llegó al corazón. Y me dio a entender, córtalo de raíz. Todo pecado, todo lo que te separa de Dios, córtalo de raíz. Ustedes saben que esta sociedad es la sociedad de la terapia y el proceso. Entonces hay que dar pasos. Así está hecho todo. Todo lo humano es pasos. Es que hay que dar pasos. Hay que llegar por medio de un método. Siempre todo es un proceso. Mis compañeros en California que trabajaron conmigo tantos años en ese mundo del entretenimiento, la mayoría se iban a rehabilitación cada rato del alcohol, de las drogas, del sexo, de no sé qué. Siempre algo diferente. Yo viví todos esos vicios, me metí en todo eso, pero nunca fui a rehabilitarme. Pues primero porque no quería y segundo. Esa era la primera razón. Pero lo otro era porque yo veía que entraban y salían. Yo dije, esto es una tontería, ¿no? Que voy yo a estar gastando todo ese dinero en tiempo y regresando y después, dos meses después, volví a caer. Eso no tiene sentido. Pero ese es el proceso de esta sociedad que se van de paso en paso. Fumaba 40 cigarrillos. Hoy me fumo 20, ¿no? Ya voy, ahí voy, ¿no? Pues resulta que esa es una mentira. Porque esta sociedad está hecha de mentiras, si ustedes lo saben. Inclusive la ciencia misma la envuelven en una mentira por conveniencia y por negocio, ¿no? Para comercializarla. Pero la realidad es que nosotros como cristianos debemos entender el Evangelio tal y como está escrito, tal y como está revelado. Y es, el hacha está puesta sobre la raíz. Tenemos que arrepentirnos y dejar el pecado de raíz. Eso es lo que me tocó hacer a mí cuando entré en mi nueva vida, después de que el Señor milagrosamente me liberó de ese secuestro donde estaba sentenciado a muerte y me mostró que Él me había escogido. Porque solo los milagros me probaron a mí que era verdad que Él me había escogido. Porque solamente Dios me hubiera podido sacar con vida de la selva, de manos de esos criminales. Entonces, nadie sale con vida de allá, así nomás. Entonces, después de tener esas pruebas, y comienzo a caminar con mi vieja vida de pecado y a enfrentarme a ella, que estaban vivos los pecados y que me tenían atrapado y encadenado. O sea, que no podía soltarme de ellos a pesar de ya conocer a Dios, a pesar de todo lo que el Señor me reveló, a pesar de que me mostró los demonios que me tenían encadenado, a pesar de haberme confesado y el Señor haberme liberado de todos los demonios que me tenían atrapado por mi vida de pecado de tantos años. Sin embargo, al regresar a mi nueva vida, era mi humanidad. Ya no era el demonio, ya no era el demonio lo que me lo había sacado el Señor con la confesión, sino que era yo que estaba atado a mis apegos del mal, a mis apegos de los malos hábitos, de todas las cosas que me llevaban a separarme de Dios. Y esto, una batalla en la cual tuve que sacar el hacha de San Juan Bautista. Esto sí que me costó agarrarla porque es como que era bien escurridiza. Cada que la iba a tomar, se me iba y yo decía, San Juan, devuélvemela. No, pero San Juan no era el que se la llevaba, ¿no? Entonces, hasta que logré tomarla de la mano y empezar a darle hacha a los pecados. No quiero venir aquí a dármelas de que los corté ya de raíz todos. Todavía sigo luchando a ponerle el hacha a algunos que son bien rebeldes y que me toca mirar y darle y no le apunto y darle y no le apunto y sigo, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que hacer. Yo tuve un consuelo muy grande en una oportunidad que estaba muy desanimado y leí este pasaje que ya lo había leído antes, pero no me había golpeado en esa forma. Este pasaje de San Pablo cuando él le pide al Señor tres veces que le saque ese aguijón de la carne, que se lo quite. Que él decía que era como un demonio que había sido enviado directamente por Satanás desde el infierno para atormentarlo. Tenía que ser algo muy grave en la carne. Pero el Señor le contestó, mi gracia te basta. Yo me glorifico en tu debilidad. Y ahí me di cuenta que hay áreas de nuestra humanidad que el Señor las mantiene ahí sin liberarnos para purificarnos. Seguramente si San Pablo hubiese sido liberado de todas sus debilidades, se hubiese llenado de soberbia y no hubiese tenido caridad, ¿no? Porque él mismo dice, para mantenerme humilde, para mantenerme dócil. Y eso es la razón por la cual ese demonio se mantenía ahí. Ahora, me imagino que a cada uno de nosotros nos toca nuestra dosis de ese tipo de pedagogía de Dios. Porque somos naturaleza humana hecha de lo mismo y que tiene las mismas debilidades. Y por lo tanto, la pedagogía no debe ser muy diferente. Obviamente con elementos diferentes, pero la pedagogía igual. Ahora, para aclarar bien el sentido real de la iluminación de la conciencia después de haber hecho todo este recorrido que brevemente hemos hecho, yo podría decir, en Medjugorje es muy común que la gente habla de esa iluminación de la conciencia porque llegan acá de un mundo ruidoso, bulloso, veloz, de fatigas y angustias y afanes y confusiones y toda clase de situaciones y de pronto, por primera vez, tienen paz. Porque nadie puede negar que este es el carisma de la paz. Yo digo, el que llegue a Medjugorje y no experimente la paz de Medjugorje, necesita cirugía. Mínimo hay que sacarle el hígado, pero aquí nadie puede negar que aquí está el carisma de la paz. Ahora, que no todos hacen lo mismo con esta paz es entendible, pero que la paz está, está. Y entre más venga usted a Medjugorje, más se acostumbra sentir la paz desde millas antes de llegar al pueblo. Yo ya empiezo a sentir la paz 20 kilómetros antes de Medjugorje, ya empiezo a sentir la paz. Porque es que va entrando uno a un universo de paz que descendió del cielo. Ustedes se imaginan, en una oportunidad estando en un santuario, yo, de la Virgen María, el Señor me mostró una columna de luz inmensa, que estaba del lugar donde yo estaba hacia el cielo. Y decía, en cada aparición de la Virgen María ha descendido una columna de la Santa Ciudad. Y todo el que pasa por ese santuario queda transformado. Nunca volverá a ser el mismo. Ahora, muchas personas no se dan cuenta de eso hasta años después, o a lo mejor en el momento de la muerte. Pero les aseguro que aquí ha descendido, porque yo he visto con mis propios ojos, esa columna de luz también acá. Y sé que toda persona que llega acá nunca vuelve a ser la misma. Nunca. Porque pasa por dentro de la luz de la Ciudad del Cielo, de la Santa Jerusalén. Y aquí se puede imaginar todos los días desciende la Santísima Virgen. Todos los días. Pero es que baja por la columna, ¿no? Por ahí es. Por eso los videntes dicen que la Virgen aparece en una nube, ¿no? Parada en una nube. Pero es que ella está en esa dimensión, ¿no? Ahora, en algunos lugares, como en la saleta, aparecía sentada llorando, como en una oportunidad se vio, y en diferentes formas ha aparecido. Pero entendemos que estos lugares de apariciones de la Virgen son centros de la luz de Dios donde las almas vienen a transformarse. Por eso es que es un don maravilloso estar acá. Y tenemos que darle gracia a Dios por eso. Hay mucha gente que ha perseguido a Medjugorje. Hay personas, tristemente, como en América, hay franciscanos en los Estados Unidos, inclusive comunidades muy distinguidas, que no creen en Medjugorje y hasta lo persiguen, ¿no? Qué pesar, ¿no? Porque qué falta de discernimiento. Porque obviamente que son comunidades muy superficiales, no son espirituales. Son muy religiosas, eso sí, uno los ve casi sudando agua bendita cuando se arrodillan. Pero eso no es prueba de nada, porque el discernimiento espiritual está en el entender el lenguaje místico de Dios. Y es el lenguaje místico de Dios en estos tiempos tiene que ver con las apariciones de la Virgen. Las apariciones de la Virgen en el mundo. Yo, en esta misión, he visitado 121 países en estos 23 años de misiones, en todos los continentes. Y en todo país que yo he visitado ha aparecido la Virgen. No he estado en ninguno que no haya aparecido la Virgen. En todos. No todos han sido aprobados, obviamente, porque no ha habido seguimiento, porque la causa de esa aparición no la han seguido hasta la Iglesia para que los apruebe. Y por muchas otras razones. Pero se ven los milagros, se ven todas las manifestaciones de Dios que tienen el mismo lenguaje, que han actuado de la misma forma y que son la Virgen de todos los pueblos. Por eso, cuando nosotros miramos todas las vocaciones que hay de la Virgen, yo lo que he hecho a través de mis viajes es que si estoy en México, entonces la Virgen de Guadalupe me acompaña. Si estoy en Fátima, la Virgen de Fátima me acompaña. Si estoy en Lourdes, la Virgen de Lourdes me acompaña en Francia. Y así, si estoy en España, hay 200 vírgenes. No creo que haya un lugar en el mundo que tenga más gracias de la Virgen María que España. Lo digo porque para mí es muy emocionante ir a todo. Yo me he visitado en misiones muchas ciudades de España. A donde voy en España hay una vocación de la Virgen diferente. Y es increíble la gracia, las cofradías, todo lo que existe. Claro, hay mucha religiosidad popular que no es espiritual, pero la Virgen ama todo eso porque son sus hijos y de alguna forma los va a bendecir. Así sea porque solo le cargan la estatua en sus fiestas. Pero miren que el Señor me reveló a mí que yo era el trompeta principal de la banda de mi colegio en mi pueblo. Y a los 11 años, el ángel guardián me lleva a una procesión de la Virgen donde yo toqué por tres años la trompeta. Y no por Dios, sino para escaparme de las clases. Sin embargo, el Señor me dio crédito por esos tres años de tocar trompeta en las procesiones. Y de eso, con eso me dio una coraza de la que me protegió de inmensos peligros. ¿Se dan cuenta? Por eso yo sé que la Virgen bendice a todos esos españoles que pertenecen a esas cofradías por generaciones y ni siquiera van a misa. Pero el día de las cofradías están con su ropa y su cosa y marchan. Y yo digo, esos son los pequeñitos del Señor. A esos los va a bendecir Dios y los va a ayudar. Aunque ellos ni siquiera saben eso, pero yo lo sé. Yo me doy cuenta que la Virgen y el Señor son así. Porque ellos nos aman y nos conocen. Y saben que somos criaturas atrapadas en esta carne, en este mundo. Que somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. ¿Se imagina la ternura con que nos miran Jesús y María? Pobrecitos, ahí en esa cárcel de la carne y de ese mundo. Es que verdad, estamos en un destierro, pero serio, ¿no? Y bien sordos y mudos y ciegos al mundo espiritual. Por eso todo es gracia. Cuando nosotros llegamos a tener luz en este mundo, es una bendición de Dios. Por eso hay que darle muchas gracias a Dios que estamos acá en este retiro. Porque el Señor viene con toda su ternura, acompañado de nuestra Madre y los ángeles. Ustedes saben que cuando hay una aparición de la Virgen acá, vienen miríadas de ángeles con la Virgen. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa. Uno no siente, yo nunca siento nada. Hay personas que tienen experiencias. Gracias a Dios, algunas personas. Yo nunca busco por experiencias sobrenaturales. Me ocurren sin yo buscarlas, pero no las busco. Es como una señora en Dublín, en Irlanda. Una vez me dijo, Señor, Señor, ¿por qué será que la Virgen se me apareció cuando yo tenía siete años y no volvió a aparecérseme? Yo le digo, dele gracia a Dios que no se le volvió a aparecer, ¿no? Porque la responsabilidad que usted tiene cuando entra en esa dimensión de que el mundo espiritual se le manifiesta desde la luz. Eso es una responsabilidad muy grande. Porque entonces, ¿qué excusa tiene usted para andar por allá metido con el chamuco, no? Como dicen, para andar en las cosas del diablo si usted vio la luz y vio la verdad. ¿Se imaginan? Porque todavía el que no sabe, el que no ha visto. Por eso Jesús le dijo a Santo Tomás, dichoso el que cree sin ver. Entonces muchas personas han sentido cosas cuando la Virgen aparece acá, pero la mayoría no sentimos nada. Pero eso no quiere decir nada porque uno debe saber que ahí está. Y eso es suficiente. En fe, ¿no? En fe. Y la fe es tan importante tenerla clara porque si hablamos de iluminación de conciencia, hablamos de una fe sana. Una fe obediente, una fe clara, bendita, donde no hay dudas, donde hay un compromiso con lo invisible aunque no lo entendamos. Donde nosotros aceptamos la realidad sobrenatural de nuestra vida sin entenderla. Yo siempre pongo un ejemplo clásico. Un niño que va de la mano del padre caminando por un parque y el niño todavía no tiene uso de razón. Y el papá, como ustedes saben, los padres le hablan a los niños aunque no le entiendan. Y le van contando historias. Y el niño va mirando al papá y va caminando con él y no entiende nada. Pero el papá sigue hablando. Una historia que le cuenta al niño que no entiende. Pero entonces, el niño no quiere que el padre deje de hablar. Porque ese hablable es amor y lo acompaña. Si el padre deja hablar, el niño lo mira como, ¿y? ¿no? Eso somos nosotros cuando leemos la mayoría de la palabra de Dios. Pero no queremos dejar de leerla, ¿cierto? Porque es la palabra de Dios. Y la gran mayoría no la entendemos. Pero es Dios hablando. Por lo tanto, es importante tener claro que no es acerca de entender todo lo que nos dice el Señor acá. sino de que es Dios hablándonos con ternura y es nuestro padre. Es lo importante. Por eso, la relación nuestra con la palabra de Dios es una relación de amor. Por eso hay tanta gente que desde el intelecto trata de llegar a la Biblia. Y entonces quieren ser los biblistas que todo lo interpretan. Eso no es malo ni es un pecado. Pero hay que tener cuidado. Porque eso de pronto afecta a la fe. Porque entonces de repente queremos ser unos intelectuales que todo lo queremos interpretar desde la razón. Y no es necesario. El espíritu de la palabra de Dios está en yo saber que Dios me habló a través de su palabra. ¿Entendió o no entendí con mi polo intelecto? No importa. Pero Dios me habló. Y eso es lo que importa. Entonces, la palabra de Dios sana. ¿Cómo será que el Señor me mostró en una oportunidad que estaba en un lugar muy difícil en el África? Y me tocó dormir en una casa de familia que estaba endemoniada, ¿no? Pero eran de la iglesia, ¿no? Pero era gente que practicaba brujería también al mismo tiempo. Y se podrán imaginar la noche que pasé. Y el Señor me mostró que abriera la palabra. Y la abría, era un salmo de alabanza. Y me paré a alabar al Señor en voz alta con esos salmos. Y leí, leí, leí hasta que cayó libre esa habitación. ¿No? No la casa, pero la habitación sí. Entonces... Y pude dormir. Pero esto es la prueba de que la palabra de Dios sana y libera. Y es importante tenerlo claro para que nosotros sepamos por qué es tan poderosa la palabra de Dios. Y precisamente el sentido verdadero de la iluminación de conciencia es asumir las verdades reveladas de Jesucristo y tomarlas como en nuestro camino, que es lo que son. Y así, en esa forma, siempre nuestra conciencia estará iluminada. Amén. Amén. Voy a terminar con una lectura de la palabra. Y les leo el Evangelio según San Juan. Revelación a Nicodemo en el capítulo 3 desde el versículo 1. Dice... ¿No puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó... En verdad, en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo... ¿Y eso cómo puede ser? Contestó Jesús... ¿Tú eres maestro en Israel y lo ignoras? En verdad, en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenas y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias. Si el Padre hace una pequeña oración, una introducción, por favor. Gracias. Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén dignamente orientadas a cumplir su santa voluntad, a vestido de María Santísima. Amén. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, también quiero, empezando, agradecer a Diana y Ángela por todo el trabajo que están haciendo. Porque sabes que ya, bueno, las charlas, las conferencias ya están en YouTube, ¿no? Todo está recibiendo, ¿no? Así para también compartir con las familias y los amigos que se quedaron en Colombia o México u otros países. Bueno, es un trabajo, sí, precioso porque se quedan para allá, así muchas personas pueden aprovechar de las conferencias, de las meditaciones. Bueno, hoy la meditación es sobre la oración del corazón. La oración del corazón es muy importante para empezar el camino con la Reina de la Paz. Y sería, claro, el primer paso, porque ustedes saben que tenemos cinco piedras, ¿no? Y la primera piedra es la oración. Entonces, claro que a través de la oración del corazón empieza el camino espiritual. Y quiero comenzar diciendo que la oración del corazón es un don, una gracia que tenemos que pedir con confianza y perseverancia. Decimos que es un don del Espíritu Santo. Además, María sabe que esto también es algo que debemos aprender y quiere ayudarnos a hacerlo. María nos pide dos cosas. Primero, dar espacio a la oración y a la oración personal, que son, como decía el Padre Slavko, las condiciones para la oración del corazón. Nadie puede orar con el corazón si no ha decidido orar. Y solo entonces comienza realmente la oración del corazón. Una pregunta, ¿por qué la madre nos habla de la oración del corazón? Porque María, nuestra madre, es la esposa del Espíritu Santo. Y no hay oración sin el Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo consagró a María desde el primer momento de su concepción y descendiendo sobre ella en la annunciación, la convirtió en madre del Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. A través de esta relación especial entre María y el Espíritu, comprendemos como gracias a la docilidad, al abandono y a la confianza en María, entramos en comunión con el Espíritu, que nos ilumina y nos guía hacia la verdad, que es Cristo mismo. Recibir a María en la vida espiritual, porque esto también es muy importante, quiero recibir a María en mi vida como maestra, maestra en el camino espiritual. Nos ayuda a implicarnos de forma más profunda en la construcción del reino de Dios y de la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque ella no es solo la madre, sino la primera discípula y evangelizadora. Medjugorje es un lugar de evangelización a través de María que es la estrella de la nueva evangelización. Por este Medjugorje es un lugar de evangelización. Ella nos invita a ser apóstoles, sus apóstoles. Lo ha dicho muchas veces. La visitación a María, el fundamento bíblico, a Isabel, la visitación de María a su prima Isabel, primer viaje misionero cristiano de la historia. El primer viaje de evangelización. Ella es también mediadora entre su Hijo y el Espíritu que Cristo nos da a través de su Inmaculado Corazón. Los padres de la Iglesia decían que Cristo es la cabeza, claramente, como nos enseña Pablo, del cuerpo mistico, de la Iglesia, y María es el que uno que une el tronco al cuerpo que es Cristo. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Claro que Cristo es la cabeza del cuerpo mistico de Cristo que es la Iglesia, pero María, que sea los padres de la Iglesia, es el que uno que une el tronco a la cabeza. ¿Es importante el pueblo? Creo que sí. Creo que sí. Los mensajes que recibimos en Medjugorje indican bien cómo ella viva plenamente su función de ser madre, justamente porque nos ha recibido a los pies de la cruz, de su Hijo. En muchos mensajes que nos ha dado en estos 41 años, nos encontramos con diferentes temas contenidos en la Sagrada Escritura, como la conversión, la oración del corazón, el amor de Dios por el hombre, la gracia, la paz, la misericordia, el pecado, la salvación. ¿Cuántas veces en Medjugorje escuchamos a la gente, como decía el Padre Slavko, preguntar qué significa y cómo orar con el corazón? ¿Cuántas veces? Padre, ¿cómo se hace a rezar con el corazón? ¿Qué es la oración del corazón? ¿Cómo se debe rezar para que sea realmente una oración hecha con el corazón? Todos pueden comenzar inmediatamente a orar con el corazón. ¿Por qué orar con el corazón significa orar con amor? La pregunta es, ¿cuándo rezo? ¿Mi corazón está rezando? ¿Mi corazón está amando a través de la oración? ¿Mi corazón está viviendo la oración? ¿Mi corazón está en comunión con el corazón de Cristo a través del corazón inmaculado de María? ¿Mi corazón está abierto a la acción del Espíritu Santo? ¿Mi corazón está abierto a las inspiraciones del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos guía a través de la oración. Sin embargo, orar con amor no significa saber orar bien, claro, y haber memorizado bien la mayoría de las oraciones. En cambio, significa comenzar a orar cuando María nos lo pide y como lo hemos hecho desde el comienzo de sus apariciones. La oración del rosario es la oración que la madre pide para aprender la oración del corazón, para entrar en la escuela de María. Entonces, si alguien dice, no sé orar, pero, esto es importante porque también ustedes pueden decir, todos somos invitados a ser maestros de oraciones. Claro, no solo los sacerdotes, no todos los laicos, ¿no? Todos somos invitados a ser maestros en la oración. Entonces, en ese momento, comenzar la oración con el corazón. Si por el contrario, pensáramos en comenzar a orar solo cuando realmente, bueno, sepamos orar con el corazón, entonces nunca oraremos. La oración es un lenguaje, el lenguaje del amor. Y piensa, pensamos, en lo que sucedería si decidieramos hablar un idioma solo cuando lo aprendimos bien. De esa manera, decía el padre Slavko, nunca seríamos capaces de hablar ese idioma en particular, ya que cualquiera que comience a hablar un idioma extranjero simplemente comienza diciendo las cosas más simples, practicando, repitiendo una y otra vez y cometiendo errores y eventualmente aprendiendo ese idioma. El camino que hicieron, bueno, los videntes y la parroquia de Medjugorje. Porque la madre empezó pidiendo, ustedes se acuerdan, empezó pidiendo cosas, los siete, el credo, y los siete, Padre, Ave, Gloria. Bueno, ¿por qué siete, Padre, Ave, Gloria? Porque cinco son por las llagas de Jesús. Una es por el Santo Padre y una por el Espíritu Santo. Y comenzar todo lo que podamos y luego con la oración diaria aprenderemos también a orar con el corazón. Esta es la condición de todos los demás de lo que María nos habla en los mensajes. María dice, Por eso, equipos, abran la puerta de su corazón y comprenderán que la oración es la alegría sin la cual no pueden vivir. Queridos hijos, también hoy los invito Oren, 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 oren hasta que la oración se convierta en vida para ustedes. En este tiempo, de manera especial, oro ante Dios para que les dé el don de la fe. Solo en la fe descubrirán el gozo del don de la vida que Dios les ha dado. Vuestro corazón sentirá gozo al pensar en la eternidad. Yo estoy con ustedes y los amo con tierno amor. Gracias por haber respondido a mi amado. El mensaje del 25 de noviembre del año 2005. Naturalmente nos preguntamos ¿Cómo podemos abrir nuestro corazón a Dios? ¿Y qué nos hace cerrarlo? ¿Por qué se cierra el corazón? ¿Por qué se puede abrir? Es bueno que nos demos cuenta de que todo lo que nos sucede tanto el bien como el mal es capaz de cerrarnos o abrirnos a Dios. Cuando las cosas van bien realmente corremos el riesgo de alejarnos de Dios y de los demás. Es decir, cerrar nuestros corazones a Dios y a los demás. La falta de perdón es una de las causas que cierra el corazón y impide la oración del corazón. Falta de perdón. Bueno, lo mismo puede pasar cuando sufrimos porque entonces nos cerramos y culpamos a Dios y a los demás de nuestro sufrimiento físico, interior, moral y espiritual. Cada tipo de sufrimiento. Y nos rebelamos contra Dios o los demás ya sea por odio, por dolor o por depresión. Situaciones que cierran el corazón humano. Entonces, impiden la oración del corazón. Todo esto puede hacernos correr el riesgo de perder el sentido de la vida, el gusto de la vida, la pasión por la vida, el amor por la vida. Situaciones que quitan. Pero, en general, cuando las cosas van bien, nos olvidamos fácilmente de Dios y cuando va mal, volvemos a buscarlo. ¿Verdad? ¿Cuántas personas, por ejemplo, han empezado a rezar cuando el dolor tocó a la puerta del corazón? ¿Cuántas personas han descubierto la oración a través del sufrimiento y del dolor? Del sufrimiento físico y también del sufrimiento moral y también del sufrimiento espiritual. ¿Por qué? También el sufrimiento espiritual. Por ejemplo, muchas personas, si me acuerdo, yo estuve un año, pero sí, con otro fraile, no colaborando, asistiendo al don Gabriel Amort, un año, muchos años atrás, una vez por semana, porque preguntaba a sacerdotes por la oración. Y muchas personas que tenían problemas espirituales eran personas que eran muy alejadas de Dios y las familias también eran alejadas de Dios. Pero, gracias al sufrimiento espiritual de estas personas que tenían problemas espirituales y necesitaban exorcistas, también la familia que estaba muy alejada de Dios regresaba por Dios. Entonces, el sufrimiento espiritual de una persona acercaba toda la familia de nuevo a Dios porque toda la familia empezaba a rezar. Junta. Entonces, deberíamos preguntarnos ¿por qué esperamos que un dolor rompa la puerta de nuestro corazón para decidir abrirla a Dios? Pero, ahora es el momento de decir y creer que al final todo sale bien. ¿Qué significa? Y por eso no es correcto pensar que es voluntad de Dios que suframos. No es correcto. Dios lo permite pero no lo quiere. ¿Por qué? Si también lo decimos a otro ¿qué pensará de nuestro Dios? ¿Qué mal pensará de Dios si piensa que es el que quiere nuestro sufrimiento? ¿Cuándo sufrimos? ¿Cuándo las cosas van mal? Entonces, no debemos decir que es voluntad de Dios sino que es la voluntad de Dios que nosotros a través de nuestro sufrimiento y participación y la pasión de Cristo podamos crecer en su amor paz y fe. Para entender esto mejor pensemos a un niño que sufre y que le dice a sus amigos que sus padres quieren su sufrimiento. ¿Entiendes? Si nosotros hablamos con una persona que no es una persona que hace un camino de fe diciendo la voluntad de Dios que yo estoy sufriendo. ¿Qué puede pensar él? Nada de bueno. ¿No? No puede pensar porque no tiene la fe. Dios lo permite porque a través del sufrimiento lo permite hacer un camino de crecimiento humano y espiritual. Es una permisión pero no es voluntad de Dios. ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo consecuencia del pecado original? Es una consecuencia. ¿Qué pensarán los amigos de sus padres? Por supuesto, nada bueno. Y por eso es bueno que también nosotros en el silencio de nuestro corazón repensemos nuestro comportamiento y busquemos lo que ha cerrado las puertas de nuestro corazón a Dios o que nos ha ayudado a abrirlas. La alegría de la que habla María es una alegría según el Evangelio la alegría de la que habla también Jesús en los Evangelios. Es un gozo que no excluye el dolor. atención ¿Eh? Todo la vida de los santos ¿No? Sufrían los santos pensamos a Padre Pío o a San Francisco ¿Tenían sufrimientos? Sí. ¿Estaban en la paz ellos? Sí. ¿Estaban en el gozo? Sí. Bueno ¿Cómo es posible? Porque vivían en comunión con Cristo. Entonces ¿Por qué es un gozo que los trasciende a todos y lleva a la revelación de la vida eterna junto con Dios en el amor y el gozo eternos? Alguien dijo una vez la oración no cambia el mundo cambia a la persona que a su vez cambia el mundo exactamente la pedagogía mariana aquí en Medjugorje. La madre nos pide sólo de abrir el corazón. Hemos visto en muchos años personas que llegaron aquí con un corazón cerrado cerrado al mundo cerrado al Dios cerrado al mundo a través de la experiencia de Medjugorje han abierto el corazón a Dios y han empezado a ser instrumentos de bien por el mundo empezando a abrir grupos de oraciones comunidades movimientos obras de la caridad una riqueza humana y espiritual increíble pero el primer paso no es tiene que hacer esto 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 como como leyes 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 normas 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 no el primer paso es hacer la experiencia del amor de Dios y cuando hacemos la experiencia del amor de Dios abrimos el corazón es la pedagogía mariana aquí en Medjugorje exactamente esta no tienes que hacer esto no tienes que empezar a abrir el corazón pero el corazón se abre a través de la oración que es una oración donde hacemos experiencia del amor de Dios y otra también es importante también para los padres los padres tienen que decir tienes que hacer esto esto a veces encuentro personas que me dicen mis hijos por ejemplo no quieren ir a la misa ellos nunca van a la misa para decir o poco va a la misa es claro que si no viven en la misa si no viven la oración no pueden transmitir lo que no viven son reglas para los jóvenes vacías son reglas muy superficiales porque falta lo que es más importante lo que es más esencial el testimonio entonces la educación es fruto del testimonio la educación de los hijos es fruto de la comunión que el matrimonio vive en Cristo por ejemplo perdonar ellos aprenderán a perdonar en familia el amor aprenderán a amar en familia la justicia aprenderán a hacer cursos en familia el amor la caridad la abertura hacia el mundo hacia los demás lo aprenderán en familia entonces aquí en Medjugorje nosotros somos llamados a tomar una decisión por la oración a decidirse de acercarse a Dios y buscar en él el propósito de nuestra vida cuántas personas en Medjugorje han descubierto su vocación al matrimonio a la vida consagrada al sacerdocio nuestro encuentro con Dios cambiará nuestra vida entonces podremos gradualmente mejorar también la relación en nuestra familia en la iglesia y en todo el mundo con este llamamiento os invito de modo a rezar es una llamada a la oración entonces la oración del corazón mejora la nuestra relación en familia empieza el camino de conversión de toda la familia siempre yo acuerdo a los peregrinos que cuando una madre aquí no llama a una persona llama familias a través de una persona llama siempre una familia una familia a la conversión una familia a la oración una familia a una vida más profunda en Cristo y la iglesia entonces es un camino por la familia es claro que llama personalmente como decía María en el testimonio que hizo por nosotros tres días atrás espero a través de una persona llamo una familia por ejemplo el mensaje del 25 de abril del 1987 Angela lo quiere leer por favor gracias mensaje del 25 de abril de un año año y el ohio también los invito a todos a la oración ustedes saben queridos hijos que Dios les contiene de las especiales en la oración Por tanto, busquen y oren para que puedan comprender todo lo que yo les ofrezco a ti. Yo les invito a mis hijos a la oración con el corazón. Ustedes saben que si la oración no podrían comprender que Dios planea para cada uno de ustedes. Por eso, oren, yo deseo que a través de cada uno de ustedes se realice el plan de Dios que crezca todo lo que Dios ha sembrado en sus corazones. Por tanto, oren, para que la bendición de Dios los proteja a cada uno de ustedes del mal que los amenaza. Yo los bendigo, queridos hijos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Otra característica de la oración del corazón es que a través de esta escuchamos el Espíritu Santo. Permitimos a Él de guiarnos y caminar en comunión con el Padre en Cristo. Descubrimos el amor del Padre. Muchos mensajes en Medjugorje hablan del Padre. La mayoría de los mensajes hablan del Padre. Hablan del Padre. Hay mensajes increíbles. Descubrimos el amor del Padre. El amor que conoce solo su Hijo. En una comunión perfecta, que es la comunión intratrinitaria, la oración del corazón también libera en nuestro corazón desde todas las situaciones que lo sofocan y apagan en nosotros el deseo de encontrar a Dios. Otra causa que impide la oración del corazón es el egoísmo. El contrario del egoísmo, ¿cómo se llama? O al... Altruísmo. Altruísmo, exactamente. La oración del corazón es la medicina, es el remedio para luchar contra nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque si hacemos experiencia del amor de Dios, ¿qué tipo de amor es el amor de Dios? Intentamos entender qué tipo de amor es. ¿Qué amor es el amor de Dios? ¿Un amor? Oblado. Generoso. Exacto. Incondicionado. Misericordioso. Por todos. Entonces, hacer experiencia del amor de Dios significa hacer experiencia de un amor gratuito, que es por todos. Entonces, entramos en el amor de Dios a través de la oración del corazón. Hacemos una experiencia de un amor que no pide nada. Es un amor que pide solo el amor. Es claro. L'amor busca el amor. L'amor pide el amor. Pero, no es un amor humano. Es un amor divino. ¿Qué significa un amor divino? Que es un amor libero. Es un amor que pide solo el amor. Es un amor que libera. Y nuestro amor que a veces es un amor condicionado por las situaciones que hemos visto. Porque el amor de Dios es universal y abre siempre a los demás y al mundo. Entonces, cuando la nuestra oración es auténtica, los frutos de la oración tienen que ser la, el altruismo, la generosidad. Cuando una persona, por ejemplo, es típico de las sectas. Las sectas. Que el marido tiene una experiencia enorme sobre esto, ¿no? Todas las charlas que ha tenido. Una secta no vive. Una secta, ¿qué hace? Se cierra. En sí misma. Un grupo de oración que vive la oración, se abre. Son frutos importantes, ¿eh? Para entender si estamos haciendo un cambio. Porque a veces pensamos... No estoy hablando de ustedes, claro. Pero hablamos en general. A veces la persona me ha dicho, me ha contado, en estos años, que entran en sectas. Esta secta siempre pide más, 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 más. Como buenas sectas que conozco muy bien en Brasil, ¿no? Que invitan todos. Y después empiezan a pedir 10 dólares, 30 dólares, 50 dólares, 100 dólares, ¿eh? Todo el salario, y la casa. Y no te permite de salir, ¿eh? No te permite de dejarla la secta. No te permite. Porque empieza a acusarte, acusarte, acusarte. Nunca ustedes hizo esta experiencia, ¿no? Pero hay muchas sectas. ¿Eh, Marino, qué dices? ¿Eh? Que hace esta estrategia, ¿no? Entonces, la oración del corazón despierta en nosotros un deseo profundo de pureza, verdad y justicia. Es el Espíritu de Cristo, que es la verdad, la justicia y la santidad. La oración del corazón es una misión también. Con la oración del corazón traemos el amor de María al mundo y el deseo de la oración a través del corazón inmaculado que vive en el Espíritu y obra en el mundo. Libranos de todo lo que sofoga nuestro corazón y nuestro deseo de estar con Él, con Dios. Libranos del orgullo y del egoísmo. Es un camino, hermanos. Es un camino. Estamos hablando de un camino. De la superficialidad. Y despierta en nuestro profundo deseo de encontrar a Dios. Y pedimos perdón a Dios. Pedimos perdón cuando nos alejamos de Él y culpamos a Él por nuestro sufrimiento y nuestra soledad. Y damos gracias porque la oración del corazón ayuda también en la oración de alabanza, de agradecimiento. Es una oración que abre, abre. Imploramos a Dios que pueda conceder la gracia de abrirnos a la invitación. Bendice, pedimos a Él de bendicir todo lo que oran para que se encuentran con Dios en la oración y a través de la oración pueda cambiar vida, un propósito de una nueva vida, dar a todo lo que oran también, la alegría que proviene de la oración, la paz. Y pedimos a Dios también por aquellos que se han cerrado, que se han cerrado el corazón, que se han apartado de Él, porque ahora están tristes, sin esperanza. Y pedimos y rogamos también por todo lo que han cerrado el corazón porque están sufriendo. La importancia de lesar para los enfermos. Porque abre nuestro corazón al amor para que en este mundo, por medio del cargo de Jesucristo, podamos ser testigos de este amor. Hay un mensaje... ¿Y la Iglesia qué ha dicho sobre la oración de María? Ha dicho esto. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 2679. ¿Qué ha dicho? Y también la Lumen Gentium. María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo amado, acoguemos en nuestra intimidad a la Madre de Jesús, que se ha convertido en la Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la Iglesia está como apoyada, palabra fuerte, se ha dicho el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la Iglesia, está apoyada en la oración de María y con ella está unida en la esperanza que te mandas. Profunda, ¿no? Increíble, ¿no? Cuanta la oración de María. Hay un mensaje del 1999, el 25 de mayo, donde ella ha dicho, queridos hijos, hoy también los invito a que se conviertan y crean más firmemente en Dios. Y, quito, ustedes buscan la paz y oran de diferentes maneras, pero aún no han dado su corazón a Dios. ¿Entiendes? No han todavía dado, no hemos dado nuestro corazón a Dios. ¿Para qué? Lo llene con su amor. Por eso estoy con ustedes, para enseñarles y acercarlos al amor de Dios. Si aman a Dios por encima de todo, les será fácil orar y abrirle vuestro corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Está que me está lleno de sabiduría, ¿no? Nuestra Señora nos dice entonces, buscáis la paz y rezáis de diferentes maneras, pero aún no habéis entregado vuestro corazón a Dios. Entonces, ¿dónde está la dificultad de una oración profunda hecha con el corazón? De no haber entregado nuestro corazón a Dios. Por ejemplo, las personas que oran poco, que oran rápido, que no se toma el tiempo, que no se deciden por la oración, ciertamente no pueden recibir la paz, no pueden crecer en la vida espiritual, ni pueden llenarse del amor de Dios. Buscar a Dios, darle tiempo, y sobre todo darle nuestro corazón, también podemos pensar en otra frase de Nuestra Señora, poner a Dios en primer lugar. Entonces, si no hemos entregado nuestro corazón al Señor, el Señor no puede tomar el primer lugar en nuestra vida y así quedamos vacíos, tristes, vacíos. Es muy importante reflexionar un poco sobre esta frase de Nuestra Señora y pedir precisamente la gracia de poder abandonarnos, dar el corazón, abrirlo y poner a Dios en primer lugar. Y después Dios nos responderá, Dios nos ofrecerá las cosas más grandes que son su amistad, su paz, su alegría, su perdón, su misericordia, su intimidad con Él. Estoy hablando claramente de un camino, porque es importante decir que también hemos dicho el camino de la paz, una reflexión que hicimos nosotros, el camino de la conversión, bueno, decimos la otra vez, el camino de la oración, somos en camino, es importante esto, para decir, yo no puedo rezar así, nadie puede rezar con esta profundidad, ¿por qué? Porque es un camino que estamos haciendo, entonces lo digo porque usted puede desanimarse, pero no estoy rezando, no, porque cada vez que usted reza, por ejemplo, recolgue los frutos, por ejemplo, los frutos, una mayor tranquilidad, una mayor serenidad, una mayor paz, son todos los frutos del Espíritu Santo que se mueve, es porque a través de la oración del corazón, sería muy importante también que no tenemos el tiempo determinado, ver la conexión que existe entre la oración del corazón y los frutos del Espíritu Santo, paz, alegría, amistad, todo esto, porque es claro que todos los frutos del Espíritu Santo nos llegan a través del Espíritu Santo y hacemos experiencia, claramente, del Espíritu Santo a través de la oración yipcha con el corazón y el Espíritu Santo. Ok, gracias. ¡Gracias! 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 Podríamos decir que hay tres niveles en la oración de la oración! ¡Gracias! que Dios! Entonces, cuando uno se ha convertido y ha conocido a Dios que Dios es potente, que Dios es amor, misericordia, es muy potente de haber un Dios con él. Ha entendido que Dios es potente, es misericordioso y está muy contento de haber conocido un Dios así. Que Dios es amor. Que Dios es amor. Y entonces empieza a rezar. Y como Dios es potente, pues pide tantas cosas para él. Por ejemplo, señores, tú que es así potente, voy a reír a mi hija. Por ejemplo, tú, Señor, que eres muy potente, por favor, sana a mi hija. Tú que eres tan lleno de amor, convierte a mi marido. Señores, tú que eres tan potente, guarícimi del cancro. Tú que eres tan lleno de amor, por favor, haz que encuentre la persona adecuada para casarme. Haz que pueda tener otro hijo. Estas oraciones son buenas. Estas oraciones son buenas. Aunque el padre ama siempre que igualzamos a él de un modo fiochoso. Aunque el padre le gusta que nos dirijamos a él de un modo confiado. de un modo fiochoso. Pero podemos decir que este es el primer grado de la oración, el inicio de la oración. Pero podemos decir que este es el primer grado de la oración, el primer, el inicio de la oración. es bonito pero limitado. Es bonito, pero limitado. Porque, de hecho, pedimos a Dios de hacer lo que queremos nosotros. y también tantas veces explicamos a Dios cómo tiene que hacerlo él. Y también tantas veces le explicamos a Dios cómo tiene que hacerlo él. es el modo de exprimir nuestro cuero, nuestro desiderio. El modo de exprimir, de llevar a cabo nuestro corazón, nuestro deseo. Es bonito. Es bonito. Pero podemos avanzar en otro nivel. Pero podemos avanzar en otro nivel. Porque esto puede ser, como diréis, un monólogo. Porque esto podríamos decir que es como un monólogo. Un monólogo que es limitado. Sabíamos. Un modo que es limitado. Sabíamos. Sabíamos que no hay nada de ser que deba ser que no haya atitud de ser porque no hay que no hay ni un monólogo. Porque no, no hay nada de ser. No, debes esperar eso. ¿Qué? ¿Para fortemente? Debe aspetar a Cristian que más predica que pueda entrar. Lo aspeto de uno. Dejamos. ¿Qué? Dicemos al primer nivel la base de tantas personas. Esto podríamos decir que es el primer nivel, la base de tantas personas. Y tantas personas rimangono a este nivel. Y tantas personas se quedan en este nivel. Pedir a Dios lo que ellos quieren. Entonces, ¿podemos ir más adelante en la profundidad de la oración? pensar que puede ser que Dios tenga un pensamiento sobre mi situación. Quizá cosa me piensa de la situación. ¿Qué sabemos que Él piensa de nuestra situación? ¿Qué cosa quiere Él? Porque yo sé qué cosa quiero yo. pero puede ser que Él tenga un pensamiento diferente. Y ahora cominciamos a pensar que debemos ajustar a la Sua voluntad. Entonces, empezamos a pensar que nos debemos ajustar a Su voluntad. Pero hay un gran obstáculo para pasar al segundo nivel de la oración. Para pasar al segundo nivel de la oración y estar abiertos a la voluntad de Dios. Apertos al plano de Dios sobre nosotros. Entonces, el gran obstáculo es la paura. El gran obstáculo es el miedo. porque el maligno nos puede imaginar la voluntad de Dios. Porque de todos modos el maligno nos puede hacer ver que es la voluntad de Dios. En la imaginación que es la voluntad de Dios. tenemos miedo porque igual nos pide algo imposible. ¿Quién sabe si me pide algo que a mí no me gusta para nada? y ahí nos bloqueamos. El miedo nos bloquea. Pensamos que si hago la voluntad de Dios, llamo de las pruebas, de las sufrimientos. Pensamos que si hago la voluntad de Dios, entonces tendré pruebas y sufrimientos. Y ahora estamos apagados. Entonces, tenemos miedo. Y por eso tantas personas se quedan en el primer nivel de la oración. Me recuerdo un episodio de la vida de Miriana la vidente. Era en el primer año de las apariciones. Ella estaba en casa y estaba esperando la aparición de la Virgen. Pero a la hora normal la Virgen no apareció. En vez de esto se apareció un joven muy seductor y atractivo. Se le apareció un joven muy guapo, muy seductor, atractivo. y le dijo a Miriana Miriana no debes seguir a la Virgen. Y le dijo a Miriana Miriana no tienes que seguir a la Virgen. Porque si sigues a la Virgen tendrás tantas pruebas en tu vida. Porque si sigues a la Virgen tendrás tantas pruebas de amor. Entonces si me sigues a mí estarás muy feliz con tu historia de amor. Miriana entendió que él criticaba a la Madonna y ha dicho no, no, no. Y cuando ha dicho no, ese joven se ha transformado en Satanás. Y cuando ha dicho no, ese joven se ha transformado porque de hecho era Satanás. Ha gritado y ha escapado. Mariana era terrorizada Miriana estaba aterrorizada viendo a Satanás y de repente gracias a Dios vino la Virgen. Ha dicho Miriana y le dijo Miriana perdóname si he permitido este episodio. Pero quería que supieras que Satanás existe y quiere destruirme. Es el autor del mal de los suicidios, de los divorcios, de las guerras, de las drogas. Miriana repitó que la Madonna había dado un buen enseñamiento. Entonces Miriana ha entendido que la Virgen le había dado una buena enseñanza. ¿Qué quería obtener de ella? que la simplemente le quería hacer entender a Miriana que si caminaba con ella estaría con la Virgen llena de pruebas en su vida. Pero si caminara con él con el mundo todo sería bonito. Y es la grande mentira que Satanás ha inyectado en tantos corazones. el miedo de la voluntad de Dios y la atracción del espíritu del mundo. Y eso es una trácula grande. Y eso es una gran mentira. Tenemos que pasar esta mentira para ir adelante en la oración. No sé si es vuestro caso esta paura si hay alguna paura de que cosa el Señor puede pedir. No sé si es vuestro caso si tenéis miedo de lo que Dios os quiera pedir. Puedo darles un minuto de silencio para darles a la Madonna esta paura que se nasconde en nuestro cuore. os puedo dar un minuto de silencio para dar a la Virgen este miedo que se esconde en vuestro corazón. Porque es un bloqueo muy grave. Porque donde está el miedo no puede estar el amor. Y esto sería una victoria para Satanás de tener este miedo. espiro a la Virgen de que pase entre medio de vosotros con una cesta para recoger todos los miedos. Dárselo todo a ella. Que haga una bonita colección. Gracias. Gracias. Tomo el ejemplo de la enfermedad. La Virgen ha dicho tantas veces queridos hijos cuando tenéis un enfermo decirle Señor sánalo sánalo Señor te lo suplico sánalo pero no hijos no recéis así porque entonces no estáis abiertos a la voluntad de Dios estáis concentrados sobre vuestro deseo y no hay sitio para la voluntad de Dios aquí está como debéis orar Señor te presento este enfermo tú conoces su deseo y nuestro deseo tú conoces su deseo y nuestro deseo de ser sanado pero Señor si tú quieres sanarlo sánalo pero si tú Señor tienes otro plan para él entonces dale a él la fuerza de llevar su cruz y así estaréis abiertos al plano de Dios para este enfermo entonces veis la diferencia entre sánalo sánalo y Señor haz lo que tú quieras con este enfermo pedid el distanciamiento de vuestra propia voluntad y eso es una pequeña muerte pero cuando habíamos hecho este pequeño sacrificio de nuestra propia voluntad vamos con la paz a este segundo nivel de la oración porque cada uno un poquito más experimentamos que bonita es y grande la voluntad de Dios sobre nosotros y quien hace su voluntad tiene tanta paz paz en cambio estar concentrado sobre nuestra propia voluntad no da ninguna paz estamos siempre con la inquietud de que no nos llega a aquello que esperamos pero si nos abandonamos a la voluntad de Dios él puede cumplir su plano con manos libres y experimentamos que bonito es el plan de Dios entonces entramos en este segundo nivel de la oración con la paz y esta paz aumenta cada día porque en ese momento ahora es cuando vemos los miraculos vemos el milagro de la paz cuando todo el mundo está agitado y por troppo triste cuando todo el mundo está agitado y está muy triste nosotros estamos en la paz en las ondas negras de este mundo caminamos caminamos y este es el camino de la santidad caminamos y caminamos y este es el camino de la santidad podemos ser santos así cuanto más nos abandonamos a la voluntad de Dios con confianza podemos ser santos como dice Padre Don Dolindo Rotolo Jesús me abandonó a ti pensate tú como dice el Padre Don Dolindo Rotolo Jesús me abandonó en ti pensate tú encárgate tú es tu problema es tu problema te lo doy es tu problema es mi problema te lo doy entonces es tu problema Señor te toca hacer el bien así entonces empezamos una comunión tan bonita con el Señor nos llega la alegría de pertenecer a Él la alegría de ser cristiano de hacer parte de su pueblo y reconocemos alrededor nuestro las personas que han hecho lo mismo que nosotros que también ellos han elegido la voluntad de Dios y caminan este camino de la santidad y se crea entonces una comunión tan bonita que el mundo no conoce que el mundo no conoce entonces ahora podéis preguntar bueno ¿cómo puede ser que ahora estamos ya en camino a santidad? ¿cuál es el tercer nivel de la oración? para pasar del primer nivel al segundo nivel se requiere una fuerte decisión Señor renuncio al miedo y me abro a tu voluntad a tu plano renuncio al mi ego renuncio a mi ego a mi yo ¿cuál es el tercer nivel entonces para pasar del segundo al tercer nivel no tenemos nada que hacer entonces para pasar del segundo al tercer nivel no tenemos nada que hacer porque no depende de nuestra decisión porque no depende de nuestra decisión depende de la decisión del Señor depende de la decisión del Señor cuando Dios ve que somos maturos para pasar al tercer plano hace el cambio cuando ve el Señor que estamos maduros para pasar al tercer plano hace el la decisión ve de las personas que ya han sufrido por el nombre de Jesús ve las personas que ya han sufrido por el nombre de Jesús ni que no se han comprometido con el Espíritu del mundo que han verdaderamente probado la loro fidelidad a Dios que han verdaderamente probado su fidelidad a Dios viven los diez mandamientos de Dios y Dios ve que esta alma está preparada que ha estado probada ha estado testada y está preparada ¿qué cosa sucede ahora? ¿qué cosa sucede ahora? una cosa bellísima algo bellísimo que Jesús da su corazón a esta persona decimos que cambia el corazón de la persona en el corazón de Jesús es aquello que nos pide la Virgen cuando dice vivite a mi hijo Jesús ¿veis la diferencia? ha dicho vivite con mi hijo vivite por mi hijo ¿habéis visto la diferencia? dice vivite con mi hijo y vivite por mi hijo ahora nos dice vivir a mi hijo ¿le factó bien, no? vivite en mi hijo no, justamente es la diferencia no es solo vivite en mi hijo vivite mi hijo no es solo dímelo piano, piano sister que me ponga nerviosa ¿qué puedes evitar? no, sí repite vivite mi hijo ¿vive mi hijo? ¿viene? sí ¿qué cosa ha dicho San Pablo? para mí vivir es Jesús no soy yo quien vivo es Jesús que vive en mí no soy yo quien vivo es Jesús que vive en mí es claro entonces tomemos el corazón de Jesús en el lugar de nuestro corazón y esta operación la hace él solo él puede hacerlo os pido un ejemplo de una santa francesa que no le permite canonizar os pido un ejemplo de una santa francesa que todavía no ha sido canonizada Filiola se llama Filiola se llama es muerta en el 76 en París era buena buena pura era muy buena pura era esposada con un cariño que ahora era un monstruo como tú diré estaba casada con un marido que era un monstruo contra en contra de ella entonces ha sufrido muchísimo por esto pero como lo amaba y lo servía una vez ha visto una pintura de Santa Margarita de Alacoque una vez ha visto una pintura de Santa Margarita de Alacoque ¿la conocéis? una francesa de Sagrado Corazón de Jesús y viendo esta pintura ha dicho oh Señor como me piacería ver a mí a ver aquí hoy tu corazón y viendo esta pintura ha dicho Señor como me gustaría también a mí tener tu corazón cuando el lomo ha ido a misa en el momento de la comunión el Señor le ha dado su corazón ha metido en su pecho su corazón divino y el resultado dos cosas principales ella con Jesús ha visto todos los sacerdotes todo el clero del mundo y todos los pecados del clero los pecados ocultos y ha sufrido una agonía a causa de esto esta agonía que Jesús mismo vivió porque tenía el sufrimiento de Jesús en ella viendo el pecado del clero pero gracias a Dios ha tenido otra gracia muy bonita su mirada profética sobre el futuro ha visto la iglesia de la luz y sobre cómo llega la victoria de Jesús sobre el mal de hoy y veía a las personas santas escondidas y a las personas santas escondidas pequeñitas que ya formaban el pueblo de Dios en el futuro y veía la iglesia glorificada y cómo Jesús va a salir victorioso del mal en su iglesia y esto le daba una alegría divina propiamente entonces este nivel del tercer nivel de la preoración es un término un poco teológico que se dice la transverberación es un término un poco teológico que se dice la transverberación cambio de corazón es el objetivo de nuestra vida podemos pedir a Jesús que llegara ahí entonces se reconocen a esas personas con alguna particularidad están siempre contentas no se lamentan nunca tienen unión que Dios continúa y cuando sufren sea de una malatía de un luto de una cosa difícil cuando sufren sea de una enfermedad o un luto o algo difícil están siempre alegres porque ofrecen todas las sufrances al Padre porque ofrecen todos sus sufrimientos al Padre y ven los frutos de este ofrecimiento entonces la salvación de tantas almas esta es su alegría porque la alegría de Jesús es de salvar las almas cuando Jesús vino sobre la tierra tenía solo un pensamiento solo uno salvar 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 las almas y una persona que vive a Jesús tiene el mismo pensamiento salvar a toda costa ayudar a Jesús a salvar las almas como María hace como hace la Virgen otra particularidad de este nivel es que Jesús escucha todas nuestras oraciones normal porque ya no es más su oración la oración de ellos es la oración de Jesús en ellos entonces siempre es escuchada por eso veníamos en la la vida de los santos que ellos rezaban y el Señor siempre escuchaba su oración entonces este nivel es muy bonito pero tenemos que adelantar de ahí de donde estamos hoy y tomar como objetivo en nuestra oración esta unión con Jesús mirar a San Pablo que es un buen ejemplo nada podía pararlo lo vivió de todos los colores pero Jesús anunciar la palabra anunciar a Jesús sin pararse entonces estáis preparados tenéis miedo no pero no la paura está en el gestito de María sí los miedos están en el gestito de María he hablado de esto porque en nuestra visión de la oración tenemos terribles límites tenemos que saber que hay perspectivas inmensas que Dios ha preparado para nosotros y que tenemos que desear estas dimensiones el Espíritu Santo puede poner este deseo en nuestro corazón pero no os olvidéis que primero tiene que ser la muerte del ego del yo porque donde está el ego no hay Dios donde está Dios no hay más ego está claro entonces hay una forma de adoración que ayuda mucho y es la adoración del Santísimo cuando Jesús está vivo en la hostia delante de nosotros lo adoramos y vienen en ese momento cosas maravillosas la Madonna ha pedido en el inicio de las apariciones que en cada parroquia haya una capilla de adoración perpetua se necesitan 300 personas para continuar esta adoración perpetua y hace una gracia increíble para toda la ciudad y para todo el mundo cuando estamos delante del Santísimo igual estamos cansados igual estamos distraídos igual tenemos pensamientos un poco que se nos fuera de la cabeza entonces sabemos que Jesús nunca está cansado Él nunca está distraído está todo vivo ahí toda su vida divina está concentrada en esta pequeña hostia que es Él toda su vida divina está concentrada en esta pequeña hostia que es Él entonces Él cuando la persona ha venido para hacerle compañía y para orar Él manda sus rayos de vida sobre esta persona son rayos de paz de ternura de luz de gloria de sanación de Espíritu Santo y estos rayos transforman el corazón de la persona y estos rayos transforman el corazón de la persona entonces esta persona liga todas las riquezas que están en Dios por eso que después de una hora de adoración si la persona ha venido realmente por Jesús y no por otra cosa si la persona ha ido por Jesús y no por otra cosa la persona sale de la capilla transformada la persona sale de la capilla transformada enriquecida de tantas gracias pero aunque Jesús manda sus rayos esos rayos no se detienen solamente la persona que está delante a Él van mucho más allá de la persona toca a las personas en la calle fuera toca a las personas en todo el mundo toca a las personas en todo el mundo porque estos rayos no son humanos no son físicos son divinos porque estos rayos no son humanos no son físicos son divinos y son libres y más cuando la persona prega ora más con el corazón más manda Jesús la potencia de sus rayos de su vida y transforma toda una ciudad allá donde están los oratorios como el Padre quiere en espíritu y en verdad disminuyen todas las formas del mal les voy a dar un ejemplo muy conocido de la ciudad de Trieste en Italia Trieste en 2005 tenía el más alto número de suicidios de toda Italia era una epidemia era una epidemia entonces un amigo nuestro Padre Justo decidió de meter ahí en el centro de la ciudad una capilla de adoración perpetua entonces un amigo nuestro el Padre Justo decidió meter ahí en el centro de la ciudad una capilla de adoración perpetua en el año 2005 se abrió esta capilla entonces todos los días noche y día estaba una persona cada hora delante del Santísimo al menos una hora delante del Santísimo día y noche después de un año las autoridades civiles han publicado una cosa era muy sorprendente que en un año el número de suicidios había disminuido de más de la mitad era muy sorprendente porque en un año el número de suicidios había disminuido a la mitad y continuó disminuyendo porque en el centro de la ciudad cada hora había un adorador porque en el centro de la ciudad cada hora había un adorador y Jesús ha podido hacer el bien que voleva hacer gracias a esta persona delante del Santísimo y Jesús ha podido hacer el bien que quería hacer gracias a esta persona que estaba delante del Santísimo ¿veis lo que podemos hacer? en el silencio para ayudar a la humanidad porque esas personas no hacen el cine porque esas personas no hacen el cine no hablan fuerte con un micrófono o en internet no van en el silencio a adorar y así permiten a Jesús de transformar el pueblo alrededor de ellos entonces os invito a que haya en vuestra parroquia una capilla de adoración perpetua lo pide así la Virgen y ella sabe por qué si todavía no tenéis esta capilla orad orad para que pueda llegar porque no dependen del número de pueblos de la ciudad porque no dependen del número de población de la ciudad dependen de la buena voluntad de tantas personas dependen de la buena voluntad de tantas personas e forse c'è en la vuestra parroquia una hora de adoración por semana forse un día de adoración forse cualquier hora quizá igual hay en vuestra parroquia algún día de adoración a la semana o alguna hora quién sabe chiedete a Jesús y a María de aguantar finché que habéis una adoración perpetua Petite a Jesús y a María para que tengáis una capilla de adoración perpetua pero os doy un pequeño consejo podéis ir a encontrar a vuestro sacerdote para decirle sería bueno padre que hubiera aquí una capilla de adoración perpetua si veis que no está abierto no decir nada rezar para que Dios mismo hable a su corazón y no critiquéis a este sacerdote que no entiende nada que no entiende la adoración sería terrible sería terrible tenemos realmente que detenernos en todas las formas de maldecir del clero porque eso es una ofensa personal a Jesús porque eso es una ofensa personal a Jesús bueno ahora como en nuestro tiempo es muy limitado voy a hablar de una forma de freguera bellísima bueno como en nuestro tiempo es limitado me gustaría hablaros de otra forma bellísima de oración a rezar el rosario yo sé que vosotros de América Latina sois muy favorables a rezar el rosario he ido ahí he visto que casi todos los coches o carros tienen un rosario pero espero que este rosario sea utilizado y no solo para decoración y el rosario en torno al cuello no tiene que caer en el cuello sino en la mano el rosario es la oración preferida de la Madre el rosario es la oración preferida de la Virgen si metíamos aquí el credo si también el credo el credo y después el rosario os puedo contar algo que ha sucedido en la ciudad de Quito ¿conocéis esa historia? no ¿quién no la conoce? ahora, ¿cómo se lo digo? paciencia para ti había un carmelo había un carmelo había un carmelo ahí y este carmelo se moría porque era solo pocas suaves y muertos ancianos había un carmelo ahí y se moría porque había pocas monjas y muertos ancianos así que la superiora era pronta a cerrar este carmelo por supo porque no podía sobrevivir la superiora estaba decidida a cerrar este carmelo porque no podía sobrevivir triste es algo triste pero un día llega a ellas una religiosa de otra congregación y dice estos días me voy a Medjugorje dice esos días me voy a Medjugorje wow si vas a Medjugorje por favor si vas a Medjugorje por favor anda a la virgen y pidele que hable con la virgen de vocaciones para nuestro carmelo pide a un vidente pedir a la virgen de vocaciones para nuestro carmelo entonces cuando ha llegado a Medjugorje esta religiosa ha podido ir a una aparición pública y después de la aparición el vidente no sé quién era ha dado el mensaje de la aparición y aquí el mensaje y aquí el mensaje y yo bendeciré a todas las comunidades que preguerán las tres partes del rosario insieme yo bendeciré a todas las comunidades que recen juntas el rosario cada día las tres partes y elegiré yo misma sus vocaciones buena respuesta ¿no? nos impresiona ¿qué mensaje? ¿qué mensaje? esta respuesta entonces todo este carmelo ha comenzado a pregar las tres partes del rosario todas las horas insieme cada día entonces este carmelo han empezado a rezar las tres partes del rosario cada día juntas entonces modificaron un poquito el horario habitual y después de uno o dos meses una chica joven llamó a la puerta que quería entrar en el carmelo y después otra y después otra y después otra y después otra para hacerla corta en pocos años han reunido el número de 21 que es el máximo para un carmelo no pueden haber más de 21 viendo que había más han fundado otro carmelo en Panamá y este carmelo ha continuado esta tradición de tres rosarios cada día insieme ha continuado esta tradición de tres rosarios juntas y en unos años se han reunido el número de 21 infatti la suora que me ha contado esta historia era una persona que era entrada en el carmelo de Panamá de hecho la monja que me ha contado esa historia era en el carmelo de Panamá ella era un fruto de esta oración me contó más particulares pero no os da tiempo de compartirlo con vosotros ese segundo carmelo también reunió el número máximo de 21 y otros años más tarde hicieron otra tercera fundación en Santo Domingo y pienso que continúa así todo para decir la potencia de la oración del rosario en el inicio de las apariciones cuando el Padre Yoso era ancora párroco llega corriendo el pequeño Yacob que tenía 10 o 11 años y dice Padre, Padre Padre, Padre le dice tengo un mensaje de la Virgen que tengo que compartir con el pueblo entonces el Padre Yoso cogió al pequeño Yacob sobre el altar y le dijo dales ahora el mensaje he aquí el mensaje queridos hijos os invito a rezar el rosario regatelo regatelo insieme regatelo juntos y aquí el mensaje cada día después cuando los ha puesto lo ha puesto en el suelo estaban todas las huellas de las pisadas del pequeño como una reliquia un sacerdote italiano una vez me dijo ¿sabes, Jorge Manuel? ¿cuándo sacas tu rosario de la tuatásica? ¿sabes, Jorge Manuel? cuando sacas tu rosario del bolsillo ya Satanás le toma dolor de cabeza y cuando lo rejas aumenta su migraña porque no soporta el rosario como decía Padre Pío como decía Padre Pío esta es mi arma más potente ¿por qué es potente el rosario? ¿sabes, Jorge Manuel? la Madonna ha letto a Jelena que está vidente del cuore mira la Virgen ha dicho a Jelena que está vidente yo cuando estaba en la tierra pregaba continuamente el rosario pregaba continuamente el rosario la Virgen ha dicho cuando estaba en la tierra tenía los ojos de mi corazón continuamente fijados en la vida de mi hijo Jesús y esa es la oración del rosario hoy ya no tengo tiempo de continuar así que otra vez saber que el rosario es la alma más potente contra el maligno hoy más que nunca gracias por vuestra atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!